En septiembre de 2017, el huracán María arrasó Puerto Rico. Un equipo científico empezó a notar algo peculiar entre los habitantes de una pequeña isla puertorriqueña llamada Cayo Santiago o Isla de los Monos. Aquellos habitantes que dan nombre a la isla son macacos salvajes, que llevaban ya décadas siendo estudiados. Después del huracán, todo su entorno quedó desolado. Los árboles que antes proveían de sombra y alimento estaban diezmados. Antes de esto, todos tenían su parcelita propia y mostraban un gran sentido de la propiedad privada. Problemas del INDE, rivalidades, cada uno en su finca, no me pise lo sembrado que te demando. Después de la catástrofe, al haber menos recursos, se esperaban que entraran en guerra y trataran de beneficiar a los suyos, a la familia, a los amigos, a los amigotes. Pero contra todo pronóstico, los macacos empezaron a ampliar sus particulares redes sociales. No es que se abrieran un Facebook y empezaran a postear en Instagram, sino que los que antes eran enemigos de clanes rivales, empezaron a compartir el espacio, sombra, alimento y para estrechar los lazos, acabaron acicalándose entre ellos. Puede que no tenga sentido para un ser humano, pero los animales, ante una amenaza externa, como un desastre climático de esta magnitud, entienden que el beneficio del grupo está por encima del privilegio del individuo. Quizás nosotros también hemos hecho lo mismo en tiempos de pandemia. Nos confinamos, nos pusimos las mascarillas, nos vacunamos... Solo nos ha faltado acicalarnos los unos a los otros en pro de nuestra propia especie. Gracias. 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 Gracias.